Vamos a elegir otra cabra, ¿no? ¡Y Spiegel Cabra! ¡Hasta me la quedó! ¡Spiegel Cabra! ¿Qué hace? Pues no. A lo mejor la lengua más. No, pero yo creía que haría algo con la lengua, pero no... No, es esto. ¿Es esto? ¡Ah, es verdad! ¡Ah, por eso tiene la lengua blanca! A ver. Salta, salta y te agarras en algún sitio con la lengua. No, a un coche. A ver, a ver, a ver. Atención. A un coche. No va, tío. ¡Eh, mira, mira, mira! Nos hemos enganchado, ¿eh? Con la lengua. Suelta. La primera vez es fácil. Es un poco complicado manejar a la cabra Spiderman, ¿eh? Pero esto es cuestión de tiempo. Vamos a intentarlo. Llegar a la grúa. No, 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 no. Uy, chaval, qué difícil. Qué difícil, tío. Es muy difícil, ¿eh? A ver. ¡Ah, pues sí! ¿Qué me estás contando? Hemos llegado, ¿eh? Ya sabemos controlar a Spiderman. Spiderman, cabra, ¿eh? Miramos dónde queremos ir. Le soltamos el poder y... ¡Spiderman, cabra! ¡Na, na, na, na! ¡Oh! ¡No! Pero habéis visto que hemos subido a la red, ¿eh? O sea, a la grúa, ¿eh? Atención. Spiderman de mula. ¡Spiderman, cabra! No, no va. Bueno, a veces no va, ¿eh? A veces no va. Agárrate a la persona. ¡Spider, cabra, que le... ¡Spider, cabra, que le... ¡Spider, cabra, también, también! ¡Quiero que le... ¡Spider! Ahí hay una persona. ¡Ay, ay, ay! ¡Spider, cabra! ¡Sálvale con eso! ¡Sálvale! ¡Sálvale! ¡Spider, cabra, al rescate! ¡Sí! ¡Spider, cabra, se ha caído! Es que no controlo bien. Quiero... Quiero que le cojas a la persona y te le salve. A ver, vamos a ver si podemos salvar a la persona. A ver. Vamos, Spider. ¡Spider, cabra! ¡Spider, cabra! ¡Te va a salvar! A ver. Atención. ¿No? Aún no le hago. ¿Spider, cabra? ¿No? No, aún no. Creo que no le has apuntado bien. No va, tío. ¡Sí, apunta! ¡Allá va! ¡Spider, cabra! Hemos fallado, pero... Hemos fallado, pero... ¡Oh! No, no hemos podido salvarla. Bueno, Spider, cabra no está mal, pero no nos va muy bien, ¿eh? Vamos a... Cabra alta. ¿Qué me estás contando? Esto es una jirafa. ¿Tiene por qué tenemos cabra alta, cabra normal, cabra ripeada? ¿Esto será algo? 100% proteína pura. ¡Uh! Vamos a ver. ¿Qué significa esto? ¿Es súper fuerte o algo? A ver. ¡Holo, chaval! Hemos explotado un camión, ¿eh? O sea, ¿podemos explotar el cam... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la cabra? Podemos explotar el camión. Eh... Este... Está ardiendo este. ¿Qué haces, tío? ¡No te vayas! ¿Y la gasolinera esta qué? ¡Holo! Y vamos a poner gasolina en la cabra, pero no... El coche este explota. ¿Qué hemos explotado? La gasolina. ¡Ah! ¡El camión! ¡El camión! ¡Vamos! ¡Vamos, el camión! ¡No llegamos! ¡No llegamos! No llegamos al camión. No puedes... Corre un poco demasiado el camión, ¿eh? Vamos a meterle un buen viaje a algo que lo mandemos lejos, va. ¿Vale? Que podemos lanzar... No, cuando... ¡Eh, eh, eh! ¡El camión! Pero que no podemos con él. ¿Qué quieres que le dé? ¿Con la cabeza? De cara. Va, venga. Cara a cara. Ha ganado el camión otra vez. Ha ganado el camión. Eléjate otra cabra. No podemos con el camión, ¿eh? Está metiendo habilidad. ¡No puedo, no puedo. ¡Bum! Eso ya lo pueden hacer todas. Eso lo pueden hacer todas, es verdad. Digo, igual la mandamos más lejos, pero no. Igual. Atención porque tenemos un huevo de cabra aquí, ¿eh? Luego tenemos la cabra reina. La cabra elegante, que es un pingüino. ¡Habra elegante! Lanzadora de bolas. Y estas están... ¡Oh, qué bonita la cabra con botas, ¿no? Atención porque somos la cabra pingüino, ¿eh? No me preguntes por qué, pero la cabra pingüino existe. Mira. Hace cosas raras, mira. Atención. No, es que se desliza. Se lanza... Sí, sí, se desliza y cae de borros. Qué habilidoso es el pingüino, ¿no? Es un poco... El autobús. No, no puede. Hace cosas raras, ¿eh? Hace como... ¡Eh, eh! En vez de dar... Hace parkour. En vez de dar cabezazo, hace... ¡Eh, eh! ¿Eh? Hace unas cosas. Eh, papi, he visto una persona. Creo que le va a usar... ¿A dónde, dónde, dónde? Vamos a ver el pingüino que hace con las personas. Como aquí viene una persona, ¿eh? No, quieto, quieto. ¿Qué no es extraña que haya un pingüino aquí? El pingüino este se cae solo, ¿eh? No hace nada, ¿eh? ¡Hola, chaval! Picotazo le hemos dado. Bueno, no me... ¿Puedo manejar? No me gusta mucho la cabra, ¿eh? Me gustan más otras cosas, ¿eh? Atención. ¡Eh, lo rey! ¡Lo rey! El huevo. El huevo. Es la primera que vamos a usar. Atención, somos un huevo, ¿eh? Somos un huevo. Vale, ¿qué puedo hacer? Huevo... Huevo simulator. No sé. A ver. Pues caerse. La habilidad del huevo es caerse. ¡Ay, ay, ay! ¡Un trofeo! Pega huevazo. Pega cabezazo el huevo, ¿eh? Bien. Muy bueno, ¿eh? Eh, ponte la cabra rey. ¿Cabra reina? Sí. ¿Te acuerdas cuando empezamos el juego? Vimos un casquillo. Sí, es verdad. La cabra reina. O sea, a lo mejor está en la reina. Vamos a ir... Un poco de... ¿Qué ha pasado? Vamos a ir allá. Ha caído una cabra del cielo, ¿no? Ah, creo que la habilidad de la cabra reina es una lluvia de caerse. ¿Qué dices? Vaya, nos ha atropellado el camión. ¡Ostras, es verdad! Tienes la fe de más. Tienes virus, la cabra. ¿Es la lluvia de cabras? Pero sí, sí. ¡Eh! Ya, pero si se caen están muertos. Atención, atención. ¡Que lloran cabras! A ver si le cae una cabra encima a este. A ver. Atención. Nos mira con cara rara, ¿eh? No le ha caído, le hemos caído nosotros. Vamos a ver si... Vamos a intentar hacer que le llueva encima a alguien unas cabras, ¿vale? Eh, papi, luego haremos con el pingüino la tirada del tobogán. Aquí, aquí, en la manifestación. Que lluevan cabras aquí, va. Atención. Vamos a... 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 A la que nos oiga la gente. Oye, vamos a tirar algunas cabras aquí. ¡Meh! ¡Meh! Vamos a tirar cabras aquí, va. A ver, a ver, a ver. ¿Vos cuentas? A ver. No le ha caído a nadie encima. A ver, a ver, a ver, a ver. No le ha caído a nadie. Vale, papi, vete al tobogán. A ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco. Papi, vete al tobogán. Dice Dani que vayamos al tobogán a probar con el pingüino. Vamos, pues, venga. Porque él se desliza. Espera, que me he caído. Matilde. Matilde. Te doy un impulso para bailar. Matilde. Bien, ahí. Ahí te he visto, fina. Aquí está Marisa, que está muy parada, pero ahora se va a mover. Le damos un lengüetazo. Y un impulso. Vamos allá, venga. Atención, porque vamos a ver si el pingüino se desliza bien, ¿eh? Atención. La cabra sube. Bien. Sube bien. Claro, es una cabra. Sube por cualquier sitio la cabra, ¿eh? Y atención, porque aquí el pingüino se va a deslizar, ¿eh? Cambiamos al pingüino. Que es la cabra elegante. No sé por qué, pero bueno. Atención, ¿eh? ¿Preparados? Sí, sí. Allá vamos. Ahí. No. No, nada de nuevo. Ha hecho unas cosas raras, ¿eh? Salta bien. Parece que bien. Mueve las alitas. Mueve las alitas. Se cree que está volando el pingüino, ¿eh? Ojo. ¡Puedo volar! ¿Quién decía que los pingüinos no volaban? ¡Puedo volar! Y ahora se va a ir, ¿eh? Se va a ir. ¡Oh! Se va parando y... Se ha caído. Se ha caído. ¿Por qué? Porque los pingüinos no pueden volar. Aunque sean un ave. Aunque sean un ave rara. Con esta panzada final, el pingüino va a decir adiós. ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!